En el brazo, en el cuello, amaba el rito sin un listón Y cantando, y llorando, y pensando en mi libro a ver Cuando me llorando, acá en la sede, abrigo a mi león en el sede Cantaba en el piso y que llorando, como le dice no existe La mente adoriva la libertad, ma ricevete una lettera La sua guitarra mi regaló, fui chiamato in America ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!